Comadre está lista? Mariachis adelante. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Caprín. Ay yo no canto. Ay por ser. Te las cantamos así. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y celebrándolo en grande con esta gran película Air to Echo. Él es el actor principal de esta película y ahora sí. Cuéntanos cómo celebrarás estos 15 años. Quiero ir a Sushi y hacer algo divertido. Voy a co-kartar. Sushi es bueno. Él está con su padre en Houston en el Centro de Space. El mejor lugar para hacer esta entrevista para promocionar esta película. ¿Cómo estás, Teo? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Mira tu español. Español 2, ¿verdad? Ya estás en Español 2. Mi español es OK. No te preocupes, acá te ayudamos. ¿Cómo estás tomando este éxito que estás teniendo durante este 2014? Es un gran momento para tu carrera, pero apenas con 15 años y ya en un papel tan importante como fue el personaje de Alex. Sí, Alex, Alex es muy shy y quieto. Y eso es diferente para mí. Yo soy muy, como, loud y talkative. Así que para jugar a Alex, creo que la razón por la que es tan shy y introvertido es porque de su infancia. Él era un niño de infancia. Él fue un niño de infancia. Él fue un niño de infancia. Y eso hizo que... Él no es muy confiante de, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, por el primer lugar en su vida, él tiene unos buenos amigos. Y creo que para jugar a él fue difícil porque... Normalmente, como un personaje, tú quieres hablar como él. Pero para él, tenía que ser como él era. Porque muchos de ellos no estaban diciendo las líneas. Muchos de ellos era lo que estaba pasando en su cara. Cuéntanos sobre este filme. Este es tu primer gran filme. Sé que tú tenías una carrera antes, pero pequeñas cosas. Pero ahora esto es, como, grande para ti. Sí. El filme fue muy difícil. No muy difícil, pero muy interesante. Porque, como dices, fue la primera gran cosa que hice. Y, en ese momento, cuando estaba en el set, fue increíble. Porque, ¿sabes? La película es grabada en punto de vista. Como estamos filmando. Y yo pensé que era como todos los setes estaban. Y luego, en el siguiente set que trabajé, encontré que nosotros, los actores, no teníamos que tomar parte en la filmación, en la cinematografía. Así que fue muy interesante para mí. ¿Cómo preparaste? Para este personaje. Antes de grabar, teníamos dos semanas para entrar en el personaje. Y jugamos. Y, para mí... Ah, I just... During those two weeks, I became Alex. I was very... I became quiet. I didn't voice all of my opinions. And, ah, to connect with Echo, Dave Green, the director, he told me to pretend Echo was one of my pets, and I have my cat, Minky. So, I pretended that Echo was my cat for all those, like, emotional scenes. You need to be in that film. You need to be in that film. Tú necesitas estar en esa película para que te pongas quiet. No, tú necesitas estar en esa película It's obvious we need that train, too. Can you show a little bit how they train you to you? Like, ah, I don't know what... How to be quiet. How to be quiet. I can't... I can't do it later. I mean, whenever, like, I wanted to, like, say something funny or, like, talk and, like, you know, remark at something, I just... Yeah, no. I just have to, like, block myself, you know, tape my mouth and... Where is the tape? What is the more rich part in this movie? The part you really enjoy? ¿Cuál es la parte más rica en esta película que realmente disfrutaste? See, um, I mean, I definitely enjoyed... Character-wise, I really enjoyed, like, connecting with Echo, and because, I mean, it was very interesting, because Echo wasn't... I mean, they did him with CGI. So, a lot of times, I'd be looking at my hand, pretending Echo was there. He wouldn't actually be in my hand. Uh, scene-wise, I had really fun. There was a scene where I was supposed to be driving a van, and at the time when I shot the movie, I was 13, so I couldn't drive back then. And, um... We had a stunt driver who had to drive the car, except if he was just in the car, they would see him in the shot, you know, with the camera. So they had to box him in, in, like, a wooden box, and he basically drove the car without seeing anything. They would, like, radio him in and be like, turn left here. But, um... That was crazy, because, you know, if I touched anything on the car the wrong way, it could, like, mess up. I could crash the car, so... It was really scary. Esta película me recuerda mucho a E.T. ¿La viste? I mean, um... The movie, I think, in relation to E.T., The Goonies, Stand By Me, those, like, 80s movies, I think that we wanted to capture the same tone and theme. Uh... I mean, it's said that the movie kind of, like, crosses in storyline, but I think that we got a little bit of, like, like, every movie, while having our own unique, complete, you know, story to it. And, um... I think that, for the adults that are gonna be watching this movie, it'll be kind of like a throwback to those movies that they grew up watching. And for the kids, it's gonna be, hopefully, our goal is that it'll be a movie that they'll be growing up watching, you know? And one of, like, those classic popcorn-type movies that you can see with your family. Because, I mean, nowadays, as there are those types of movies, there aren't too many of them. So, hopefully, we can kind of bring that back and bring a lot of those into play. Look, you're going to remember your past and I'm just going to live a new generation. That's going to happen to people, you know? What's going to happen to me? What's going to happen to you? Well, definitely, Earth to Echo is a movie that we have to watch this summer, enjoy it with the family, with the children, it's going to love it, right? I'm waiting for my five-year-old girl to see her and you have my sobrinitos divinos. My children of nine. Nine. You have twins. They're nine years old. Yeah, that's perfect. Poor them. Poor them. They need to support this mother. But no, she's a nice person. But thank you, thank you so much, Teo. And congratulations. And in Spanish, tell us, in Spanish, why do you learn Spanish? Why do you enjoy Latin culture? I live in Los Angeles. In Los Angeles, many, many people are in Spanish. I mean... They speak? Yeah, they speak in Spanish. Sorry. And... Do you like to speak? Yeah, I mean, I just wanted to be able to speak with a lot of my friends who are... Do you like the culture? The Latin culture? Yeah, no, I go to Mexico a lot. I drive down, or I just go to, you know, I've been to a lot of places in Mexico. Just invite the people in Spanish to watch the movie. Okay, uh... Por favor... Vengan. Vengan? A ver. Okay. Vamos... a mi... para... Vean la película. Si. Vean la película. Los invito a ver la película. Los invito... What you said, yes. Los invito... Los invito... A que vean... A que vean... A que vean... Air to Echo. Air to Echo. Vamos, amigos! Estamos entre tacones. Bravo. Thank you so much. Thank you. Gracias. Good job. Good job, sweetie. I love it.